¿Qué pasa que solo por estar a 20 grados bajo cero rodeados por olas de 12 metros con unos vientos de 160 kilómetros por hora y arrancando cangrejos gigantes del fondo marino vas a cobrar más que nuestras sacrificadas cajeras de supermercado? Yo creo que no. O sea que solo porque Discovery Channel lo consideras el trabajo más peligroso del mundo vamos a pasar por alto los riesgos de una cajera, teclear manualmente algún producto y romperse una uña? Pues déjame decirte que si piensas que sí eres parte del problema. ¿Alguien realmente tiene alguna buena razón para explicarme por qué los instaladores de torres de telecomunicación cobran proporcionalmente más que las vendedoras de tiendas? Francamente, escalar torres de alta tensión en diciembre parece bastante más divertido que atender en una tienda del centro de tu ciudad las insufribles compras navideñas. Desde la Asociación de Charos Sin Fronteras queremos poner fin a estas prácticas discriminatorias y de violencia contra la mujer. Creo que ya es hora de decirle basta al patriarcado y de aceptar que trabajos con el mismo valor tengan sueldos más altos exclusivamente por ser practicados por hombres. Y gracias a sentencias con perspectiva de género como la de la juez Gloria Poyatos, hoy en España estamos un poco más lejos de la violencia patriarcal ejercida en el mundo laboral y más cerca de la igualdad con perspectiva de género. Más cerca de una sociedad social más justa y feminista. Abraza la igualdad y di no al patriarcado. Soy Rosario Poyatos, aunque podéis llamarme Charo.